La palabra a la senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Con el permiso de la mesa, estimadas senadoras, senadores, organizaciones que hoy nos visitan al pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos II de la Cámara de Senadores, le fue turnada para estudio y dictaminación la iniciativa, las tres iniciativas por las que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal relativas a la prohibición del matrimonio infantil, en el cual hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea. Las comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con los promoventes de las iniciativas en que la celebración de matrimonios en donde al menos una de las personas es menor de 18 años ha llevado a una problemática que ha incentivado múltiples violaciones a los derechos de los menores de edad, quienes por razones naturales, sociales, familiares y personales no están preparados para asumir las responsabilidades inherentes al matrimonio. En este sentido, el dictamen atiende las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones civiles que han dado cifras escalofriantes del tamaño, de la magnitud, del número de niñas y adolescentes que en México están viviendo esta terrible desolación. La sociedad no debe ver nunca como normal que los niñas y niñas se casen y que vivan en la pobreza y que sean discriminados. Es vergonzoso que el Estado mexicano continúe recibiendo recomendaciones sobre matrimonios infantiles de organismos internacionales y no las atienda. En un foro de trabajo sobre matrimonio infantil ante las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, lo que conocemos como la CEDAW en 2018, plantearon que es sorprendente que países de África en donde el matrimonio infantil es una práctica extendida, estén atendiendo las recomendaciones y México no. De acuerdo con la información de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, en 2005 se registraron cuatro mil 954 personas entre los 12 y 17 años con alguna situación conyugal, casados, unión libre, divorciados. Pero por el tamaño de la violencia que se vive en el país, es increíble el número de mujeres menores de edad, viudas, víctimas de la delincuencia organizada. El 81 por ciento de estas niñas y mujeres adolescentes están en este sentido y el 19 por ciento sólo corresponde a hombres y niños adolescentes. Las niñas y adolescentes no se casan con sus pares además, sino con hombres mayores. Además, se autorizan matrimonios de menores de edad, ya sea por desconocimiento de las leyes, por corrupción o por las llamadas, usos y costumbres. También por conceptos de discriminación contra la mujer. En los 50 municipios más pobres de nuestra hermosa República, donde los pueblos indígenas siguen forzando a las niñas a contraer matrimonio con adultos por cuestiones económicas, es algo que se debe atender y no solamente quedar en el criterio o en la crítica. Ante esto, México ha generado muy pocos mecanismos para la prevención y la atención de la problemática de matrimonios forzados infantiles y que ha justificado su inacción en el respeto a los usos y costumbres de algunas comunidades indígenas. Eso se tiene que acabar. Por eso hoy las comisiones dictaminadoras somos conscientes de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha contraído en materia de derechos de la niñez, en virtud de diversos tratados entre los que destaca la Convención sobre los Derechos de Niño, que impone a los estados parte el deber de asegurar que en todas las medidas concernientes a menores de edad que tomen los órganos legislativos se tenga una consideración primordial para la atención superior del interés del menor. Directriz que se encuentra igualmente contenida en el artículo cuarto de nuestra ley fundamental y que se ha configurado como una especie de metaprincipio constitucional al que se debe adecuar toda normatividad secundaria. Por todo lo anterior, con este dictamen las senadoras y senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras tenemos la oportunidad de enmendar las deficiencias del Código Civil Federal en materia de matrimonio infantil, que son reminiscencias de un anacrónico paradigma patriarcal que ha permeado en la legislación mexicana durante siglos, pero que actualmente resulta inadmisible en el que con absoluto desconocimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes se ha permitido e incluso promovido que los menores de edad contraigan matrimonio pese a los múltiples perjuicios que dicha situación implica para su desarrollo. Por todo lo expuesto, invitamos a esta honorable Asamblea a que se pronuncien en favor del dictamen que se somete a su consideración a fin de saldar una deuda social, política, jurídica, moral, pero sobre todo humana, de amor y de compasión del Estado mexicano en cuanto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Todos los que estamos aquí somos producto, tenemos una historia y somos producto de nuestra vida. La infancia es destino. Démosle un mejor destino a nuestros niños. Es cuanto, presidente.